¡Suscríbete! Y para eso tenemos a nuestro especialista, el pequeño Joss de 7 años. Y estos son los chiquiconsejos de Joss. Hola amigos, soy Joss y voy a decir un chiquiconsejo. Siempre que escuchen el himno nacional tienen que estar parados, atentos y escucharlo con mucho respeto. Muy bien Joss, gracias por este chiquiconsejo. Ahora dinos, ¿qué es lo que tú haces cuando escuchas el himno? Bueno, estar parado, atento y escucharlo con mucho cariño y cantarlo. Claro Joss, porque todos debemos tener mucho respeto por nuestro himno. Que por cierto, ¿tú sabes Joss que es uno de los dos himnos más hermosos del mundo? ¡Claro que sí! Así que este es un motivo más de orgullo para nosotros. Además, la patria del himno, digo la letra del himno, es muy muy hermosa. Aunque dicen que es muy bélica, es decir, que habla mucho de las cosas de guerra. Porque cuando la compuso su autor, México estaba recuperando de la invasión norteamericana. Así que amigos, cada que escuchemos el himno nacional, piensen en todas las cosas bellas que tiene nuestro país. Y todos los héroes que dieron su vida para que nosotros podamos ahora vivir libres. Bueno, aunque como les comenté en mi rollo del programa pasado, en muchas partes del país, ahora desgraciadamente hemos perdido la libertad y muchas cosas que se consiguieron con la guerra e independencia, ¿verdad? Pero bueno, bueno amigos, ¿qué les parece si escuchamos? Bueno, ahora otra canción, ¿sale amigos? Espero que les guste. Si tiene un título, lo voy a feo. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Lilia.